El pasado 8 de septiembre dio inicio la Liga de Softball Stout, una competencia amistosa que reúne a 14 equipos y a varios de los maestros que laboran en la Universidad de Sonora. Cada sábado a partir de las 8 horas se disputan 7 encuentros, donde los docentes se olvidan de los pizarrones y los cuadernos para dar cátedra en la práctica del softball, con la finalidad de ayudar a sus equipos a llevarse el campeonato y destronar al actual monarca, el conjunto de agronomía. Yo soy un apasionado del softball, siempre he practicado desde niño béisbol y después softball. Este deporte nos ayuda a aumentar la convivencia entre académicos. El ambiente es muy deportivo, es de camaradería y ayuda en las relaciones interpersonales. Lo que más me gusta a mí es que es un deporte de competencia. El que gana es el mejor, el que gana es el que hace las carreras y es el que saca los aves. No hay de otra más que ganar en el terreno. Lo que les pido a los jugadores es que jueguen con entrega, que hagan su mejor esfuerzo, no andar buscando pretextos de por qué fallaron o por qué no fallaron. El deporte nos une y representa. Somos búhos, volamos alto. Somos búhos, volamos alto. Somos búhos, volamos alto. Somos búhos, volamos alto. Somos búhos, volamos alto.